Laguneta habló de su distanciamiento con Milika. Cuéntanos la historia de Milika, porque ahí dijiste que con una sí habéis terminado mal, entonces si no fue con Bri, y si no fue con ese entonces fue con Milika. ¿Qué pasó? Comilika sí también mal. El stream recientemente participó de una entrevista efectuada por Mike, Máquinas del Mal, en donde en un momento dado de la charla decidió referirse concretamente a todo el shippeo generado puntualmente con Milika, con quien durante varios meses tuvieron varios mensajes en las redes sociales y hasta llegaron a compartir stream juntos, aunque el desenlace de todo, no habría terminado de la mejor manera, con una postura tomada por parte de Ago. Lo que ocurrió fue, todo esto, lo de Milika, así como yo te dije que lo de Bri arranca con una apuesta, lo de Julia arranca con una intención de hablar realmente del fútbol de Córdoba y se llevó todo lejos, lo de Milika arrancó como un chiste, como un chiste que sí se fue, también tuvo mucha viralidad, arrancó como un chiste porque yo el primero de enero pongo feliz año nuevo, no sé qué, quién está para un tenedor libre, para salir un tenedor libre, subía a un tuit así de joder, y ella me lo respondió, como diciendo jajaja, qué onda, y me arrancó a seguir tanto en Instagram como en Twitter y ella me lo responde y claro, yo no sabía por qué me lo había respondido, después me di cuenta que era porque hubo un usuario que a ella le escribió para hacer un tenedor libre y se hizo muy viral y yo no sabía, yo el chiste lo había hecho porque todos mis seguidores siempre me jodían eh, Agu, estás para un tenedor libre, eh, tenedor libre, viste, y se habrá hecho viral justamente por eso, lo habrán sacado de eso, y subí el tuit y ella me lo respondió y claro, fue como un, algo como, ella pensó que a lo mejor lo tiré por ella, yo lo tiré por el chiste de que, feliz año nuevo, quién está para ir a comer un tenedor libre, tipo, ya estás pensando en comida en 10 minutos, gordo, qué carajo haces, y salió, eh, le digo de hacer un stream, tipo, sale a hacer un stream, cuando sale a hacer un stream, eh, la había ido muy bien, la había ido muy bien, y ahí sí que decidimos los dos, tipo, seguir haciendo, y ella no streameaba en ese momento, no streameaba, o sea, solamente venía de, de invitada a mi canal, si es verdad que ella ya se había hecho bastante conocida porque fue streamer durante 3 años, que además había peleado en el párense de manos, entonces ya estaba agarrando bastante como popularidad de nuevo, y yo la había invitado, y después salió eso de jugar al Minecraft, tener un contenido distinto, arrancamos los dos a hacer todo en mi canal, y ella arranca a aprender stream, hay mucha gente que ella me ponía, eh, Auz, arrancó a hacer stream in Lika, date cuenta que quiere número, quiere seguidores, etcétera, viste, porque la gente decía, como era muy raro, justo de la nada, ella vuelve al stream cuando vuelve conmigo, cuando hace stream conmigo, pero bueno, nada, siguió todo el tema, hasta que pasó un momento, bueno, hicimos un stream en su casa, Sí, y a los últimos días, ¿no? Estuvo muy muy bueno, sí, eso ya fue el último día, que estuvo muy muy bueno, y hacemos un stream en su casa un jueves creo que fue, un jueves. Próximo jueves no pasó nada. Después, el fin de semana, yo me encuentro con ella en la Breche, no hablé mucho, la verdad que hablé un segundo, la saludé, no sé qué, pero después por WhatsApp habíamos quedado para hacer otro stream. Cuando quedamos para hacer otro stream, el lunes, ella hace un stream presencial con su ex, con su ex novio. Sí, con su ex novio, sí. Hace un stream presencial con su ex novio. Resulta, parece ser, porque yo también estaba en stream, entonces no tenía la chance de darme cuenta, que mucha gente la fue a insultar para hacer ese stream con su ex. Mucha gente la fue a decir de todo, tanto a Alexa como a Alex. Como a Juli. Como a Juli, sí, pero te voy a decir el por qué a lo mejor yo pienso que es algo distinto. Si vos venís haciendo, quizá, contenido conmigo bastante seguido, y vos de la nada, vos un jueves haces el stream conmigo presencial, se arma toda una historia en la gente, vos al otro, a la otra semana, hacer un stream con tu ex. Yo no digo que esté justificado, que le insulten, claramente siempre va a estar mal que le insulten, pero yo lo que le había mandado a ella en un audio era, ¿qué esperás que te van a poner, entendés, la gente? No digo que está bien que lo insulten, pero no le van a entrar al stream a ponerle, qué buena relación que tienen vos y tu ex, ojalá duren y que el puto de la guneta es un estúpido, ¿entendés lo que digo? Sí. A ver, hay que ser claro, ella vendió una especie, bueno, los dos vendieron una especie como una especie de novela, es obvio que te van a decir. Te van a putear, exacto. Entonces, si no sigues la novela y de repente un día sales con tu ex, pues entonces la gente te va a putear. Que para mí, obviamente, está mal que la insulten y está mal que le digan de todo. No, pero es parte de, o sea, es como causa y... De la comunidad y aparte es lo que yo le mandé, yo le digo en el audio, yo le mandé un par de audios explicándole para mí lo que parecía, que tiene que entender que muchas, a mí lo que no me gustó de ella y porque yo terminé un poco medio mal con ella, es que ella me lanzó toda la culpa a mí. Después de esos streams, me manda un mensaje diciéndome que es mi culpa que yo mandé a la comunidad, que yo mandé a decir que esto es porque yo hago lo mismo con todas las mujeres y porque como yo hago todo lo mismo, es obvio que a ellas la van a decir de todo, es obvio que a ellas le van a ir a insultar y le van a hablar y le van... Y yo la verdad que no tengo intención nunca en ningún momento, primero que nada, porque cuando pasó ese stream con el ex, yo estaba en stream. O sea, si yo estaba en stream, ¿entendés lo que te digo? No es que yo estaba poniendo a lo mejor en mi casa, vi el stream que estuvo en ella con el ex y dije, uy, ahora mando a la gente a insultarla y a decirle que es una forma... ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, ¿en qué cabeza me podría caber a mí hacer eso? Yo le mandé un audio explicándole que en mi opinión lo que había pasado es que, obviamente, si hacemos stream juntos un jueves y la otra hace un stream con tu ex presencial, no te van a poner cosas lindas, aunque no justifico. Y lo segundo que le había dicho es que también tienen que entender que hay gente que no es parte de la comunidad, que no está en los streams, que igual entra para joder e insultar, ¿entendés lo que te digo, Mike? Hay gente que a lo mejor estaba en Twitter, vio que ella subió un tuit poniendo stream con mi ex, se metió y arrancó a insultar, ¿entendés lo que te digo? Y que tiene que entender que hay gente que no es ni de comunidad, ni de uno, ni de otro, sino que son gente de TikTok, de otras redes y eso. Ella me lanzó toda la culpa a mí, algo que a mí me pareció injusto, es una realidad, me pareció injusto porque ella también estuvo en este juego durante seis meses. Ustedes crearon una novela, ¿no? Nosotros acabamos la novela, me parece injusto que ella me lance todo a mí, y en Twitter ella arrancó a poner como diciendo, es que no me contesta, él se creyó la de que rolió de mi novio y no somos nada, y él se creyó absolutamente todo y nada que ver, y yo esto... Y viste cuando vos decís, ¿por qué querés negar todo lo que pasó durante seis meses cuando fue algo que habíamos hecho los dos mutuamente? Yo no me desligo de la situación. ¿Hubo algo de real en esa novela que hicieron? La verdad que creo que no. No, realmente no. Realmente no, y a mí me pasó que cuando me echó toda la culpa y me dijo que yo roleaba de novio de ella, como que yo roleaba de novio de ella... ¿Qué? ¿Qué es rolear? No sé, no tengo idea, pero es un tuit que puso ella, ella puso la busneta rolea de mi novio y ella después mostró un audio mío en su stream y habló cosas malas mías en su stream, decidí no hablarla más y no mencionarla más, y ahí sí puedo decir que yo no tengo contacto con ella y que hoy por hoy no hablo, que no me gustó su actitud de haberme hecho eso y de haberme como querido, como que yo en este caso sentí que la que me quiso desaparecer fue ella a mí, yo en ningún momento la quise como desaparecer a ella, fue ella a mí diciendo que no había pasado nada, que era todo mentira, que yo roleé de novio, que yo la mandé a insultar, que mis seguidores acosan y que, ¿viste? ¿Te sientes utilizado? No es que me sentí utilizado, pero sí me sentí un poco desilusionado, diría. Porque para ti era una amiga. Es una persona que me cayó muy bien durante todo esto que hicimos y que me parecía una... y me parece gran persona, es que no sé, no sé qué me puede parecer porque siento que me despachó, ¿entendés? ¿Viste cómo te despachan cuando te dicen, bueno, ya está, hasta acá llegué, listo, chau, Abusneta roleó, Abusneta esto, Abusneta lo otro, su comunidad pajera, su comunidad esto, listo, chau. Y es como, no sé qué sentir, ¿viste? O sea, como raro. Sí, 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 ya para lo que me sirvió y ya lo que sigue, sigo con mi vida. Y claro, y ya está, y ahí quedó. Y después ella acusándome de que yo subía videos con ella y de que usaba miniaturas de ella y yo le escribí. Sí, es lo que hago con todos los invitados que traigo a mi canal. O sea, subo videos con Mike, subo videos con todos, ¿entendés? Por lo menos te dice, por tu nombre, a mí me dicen, charla con el mexicano. Pero es verdad que yo subo charlas con todos mis invitados, subo TikTok con todos mis invitados, Reel con todos, o sea, a mí tampoco me gustó que me haya sacado en cara eso, como diciendo, mira todos los videos que subiste conmigo. Como que ambos utilizaron al otro para subir, quizá uno subió más que otro y ya. Sí, pero no me gustó que me haya despachado de esa manera, sinceramente. Podría haberse terminado bastante mejor, qué sé yo, no lo sé. Al menos no echándome la culpa de todo. ¿A ti te molestó que saliera con su exnovio? No me molestó que saliera con su exnovio. Sí me molestó que si hace un stream con su exnovio, después la culpa recaiga a mí, ¿entendés lo que te digo? Bueno, y más cuando ya había visto otro tipo de cosas y ella decidió aún así entrar en la novela, ¿no? Si ya había visto lo que había pasado con Juli, ¿por qué esperaba que ella le iba a ir diferente, no? O sea, pues le iba a ir a... Que aparte, yo siempre digo lo mismo, yo repito, a mí no me parece que haya que insultar a la persona que hace stream con otros hombres o lo que sea, pero si vos, si yo hago algo con Milika y de la nada después traigo otra piba a mi casa, ¿qué me van a poner? O sea, me van a poner, no sé, boludo, ¿qué te pensás? ¿Te pensás que no me van a spamear en el chat? ¿Y Milika? ¿Dónde está Milika? ¿Y Milika? No, y más, a ver, y más cuando ustedes están creando la ilusión de un... Porque sí, a ver, no nos engañemos si ustedes estaban creando una ilusión, una novela de un shipeo, de un romance, de algo así. Igualmente, en las novelas siempre soy el virgo, eso es tremendo. Sí, exacto, o sea, ese es tu papel. Siempre soy el virgo que nombra a Cole Palmer, ¿viste? No lo puedo nombrar ahora. Pero si ves esto, te amo. Pero ustedes crearon esa novela, entonces cuando tú haces esa novela y de repente un día con el que tú estás teniendo esa novela lo desechas y traes otro hombre, pues obviamente te va a atacar la gente por el cariño que te están tomando, por el romance o romance fake o lo que sea que hayan tenido. Algo que yo te digo, para mí es muy contrario a lo de Juli, aunque bueno, mucha gente a lo mejor puede decir así, porque yo con Juli siempre me llevé bien, yo con Juli me llevo muy bien, ella entendió lo que pasó y ella se enamoró realmente de un hombre y ella es un novio verdadero que no usó para un stream, ¿entendés lo que te digo? Un novio real de una persona que se animó o lo que sea a irse a Córdoba, a estar con ella, a pasarla bien con ella y que no merece, obviamente que nadie merece, lo vuelvo a repetir, pero que ella, siempre me pareció injusto que a ella la critiquen y la bardeen, porque lo único que hizo fue, ¿entendés?, enamorarse de una persona, tener un novio y nunca se quiso deshacer de mí, ni es que ella tampoco prendía stream diciendo cómo me insultan los pajeros de la busneta y mostró audios míos, ¿entendés lo que te digo? Porque siento yo que termina siendo una situación distinta, que a lo mejor ella fue mucho más comprensiva sabiendo hasta dónde llegó y lo que ella quería para su vida después y quizá Melika es como que dijo, bueno, terminé con la busneta, desechado, hago stream con otro, ¿entendés?, y yo no lo veo así. Sí, creo que todo el mundo nos quedó claro que ahí hubo algo extraño. Al menos yo me sentí así, no sé, a lo mejor alguien lo ve de afuera y dice, esta busneta es un pelotudo, no sé, se la recreyó, se creyó, bueno, eso pasa mucho, me meto, si es verdad que me meto a ver comentarios y todos diciendo, ¿y si este gordo pelotudo se creyó que una piba como Melika le iba a dar bola? Anda, virgen, metete en tu cueva de nuevo y vos decís, bueno, ¿viste?, ¿qué querés que te diga? No sé, yo estaba haciendo stream y, ¿y qué querés, boludo?, que diga, que me sienta un virgen, ¿entendés lo que te digo?, ¿qué querés que sea? Que sea, ah, no, sí, la verdad que Melika fue a hacer stream con otro porque soy re virgo, mal, y me lo merezco, ¿cómo voy a ser así?, ¿no puedo? Y en tanto que también se refería a todo lo que tiene que ver con los otros dos shipeos y en los cuales los fanáticos lo vincularon, específicamente con Brimarcos y Juli Talleres. Señora Gusneta, ¿es una estrategia de la Gusneta lo que hace siempre con las mujeres? ¿Estrategia en qué sentido? ¿Es una estrategia de marketing de ellas ganan seguidores, yo gano seguidores? ¿Qué pasa ahí? Yo voy a hablar de, de, con las tres mujeres que quizá he hecho stream. Una fue con Brimarcos que solamente hice un stream, la gente me relacionó muchísimo con ella, quizá porque ella es mucho más conocida que yo, o no lo sé por qué habrá sido, pero si es verdad que yo con ella hice un solo stream, ahí yo te digo, es una de las mentiras que a lo mejor se ha creado en la gente de que yo he hecho a lo mejor 20 stream con ella y no. No, pero te comentabas mucho en Twitter y eso, ¿no? Sí, me comentaban mucho en Twitter y eso, pero yo Twitter y esas redes, yo la veo más ajeno al stream, yo me centro mucho más en lo que pasa en el stream, y en mi stream solamente he hecho un stream con ella, tuvo mucho revuelo, tuvo mucha cosa, pero no pasó nada raro, ni no quedó ni nada malo. Yo creo que no entiendo, a ver, te quiero una pregunta, sí, ya siendo muy honestos, ¿por qué de repente hablas mucho con tal y de repente desaparecen completamente de tu vida? O sea, ¿sí te enojas con ellas o es como que ya acabó la temporada? Sí, lo puedo decir, por eso estaba hablando de cada una, eso con Brimarcos que fue una vez sola y había sido, el que me sigue en stream lo sabía, yo había dicho que si Argentina ganaba el mundial, le escribí a Brimarcos para hacer un stream, y Argentina ganó el mundial y le escribí y salió el stream y nada más, terminó y como que no hablé más porque era eso de mundial, claramente la gente me recontra relacionó, los clips se hicieron muy virales, etc. Después arrancó a salir las charlas con Juli Talleres, que yo a ella todavía la aprecio mucho y la valoro porque es una amiga de las redes sociales, Entonces, la realidad es que nosotros arrancamos a hacer stream en febrero de 2023, y yo lo que tenía pensado cuando arranqué a hacer esos streams, era que quería tener en mi video, quería hacer para YouTube contenido, que era cuál era el más grande de cada provincia, y acá hay mucho que está el clásico Talleres frente a Belgrano, entonces mi idea era hacer un disco con esta tal Juli Talleres que me había mostrado el chat, para que ella explique los motivos de por qué Talleres era más grande que Belgrano, etc. Hicimos ese stream y no pasó en casi nada, ¿viste? O sea, si es verdad que hubo algún clip, lo que sea, pero era todo el stream realmente informativo, hablábamos todo, pero si es verdad que a la gente le gustó, que había bastante química, y bueno. Y después de eso hicimos otro stream en el que junté un chico de Belgrano, un chico de instituto, y ella de Talleres, fueron los dos primeros streams que había hecho, y le había ido muy bien en el sentido de que vino mucha gente a verme de Córdoba, me arrancaron a bancar bastante en Córdoba, que yo me había peleado con los cordobeses en un momento, porque estudiantes había jugado la final con instituto, y le robaron, entonces yo todos los días subí un tuit diciendo que le robaron, que no sé qué, y me amenazaban desde Córdoba, y yo con eso logré limpiar mi imagen un poco en lo que era Córdoba, la gente marcaba bancar, los de Talleres, los de Belgrano, por la entidad, todo. Después de eso, como nos había ido tan bien, decidimos con Julia hacer un stream semanal los viernes, y la bola que se generó fue tremenda, o sea, realmente yo nunca lo calculé esto, te lo digo siempre siendo sincero, Mike, si me preguntás por marketing o lo que sea, nunca lo calculé y nunca lo pensé que iba a tener los números que tuvo, amigo. A mí me sorprendía realmente, porque yo no manejo el TikTok, pero entrar a TikTok y ver un millón de reproducciones, dos millones de reproducciones, cinco millones de reproducciones, seguidores por todos lados, gente que me escribía de Juli, gente que me escribía, y yo, a lo mejor el hombre, la gente fiel no lo ve, porque cuando algo tiene tanta masividad, uno no se da cuenta a quién te escuche y quién no, pero siempre en el stream me preguntaban, y Gordo, ¿vas a tener algo con Juli? Yo decía, no chicos, la verdad que no, piensen que para mí irme hasta Córdoba, o sea, imagínense que yo tuviese que tener algo con ella, tendría que viajar todos los días para verla, yo creo que lo más importante en una relación es estar con esa persona, ¿viste? Es convivir, y yo no puedo convivir con alguien de otra provincia, tendría que pagarme todos los días los viajes. Son ocho horas, ¿no?, de aquí a Córdoba. No, no sé cuánto hay, no sé cuánto hay, pero, es verdad que el pasaje sale un monto, y yo tenía que ayudar a mi familia, no me puedo pagar todos los días un viaje a Córdoba, ella tampoco tiene la economía para venirse acá, la verdad que no, muchachos, no, no, no hay ninguna chance. Yo decía eso todos los streams, Mike, te lo juro que lo decía todos los streams. ¿Vos te pensás que la gente clipeaba eso? No. No. Nunca nos clipeó, todos los clipe eran, y más, y más, y más, y más, y más. Y yo siempre hablé con ella, pero nunca hablé en un modo por privado de que nos teníamos ganas, o de que íbamos a hacer algo más, algo así. Y yo me di cuenta, realmente cuando explotó tanta masividad, el día que ella vino a la Breche, ella fue a la Breche de Buenos Aires, viajó de Córdoba a Buenos Aires, se sacó una foto conmigo, yo la subí a redes, y tuvo creo que 10 millones de reproducciones, algo así. Con no sé cuántos likes, con no sé cuántas, amigo, una locura la cantidad de reproducciones que tuvo esa foto. Yo ahí dije, es un montón, eso creo que fue en julio, por ahí, por así decir, julio o junio, ya no me acuerdo. Hicimos un par de streams más, y en agosto ella subió una historia con el novio, con un novio que había conocido. Algo que para mí era completamente normal, viste, que suba una foto con el novio. Así como yo subía historias con amigas, yo subía fotos con amigas a mi... ¿Pero realmente tú nunca sentiste algo? Sí, la verdad que no, nunca, no, nunca, porque la vi en persona dos veces en toda mi vida. Sí, es verdad que los streams salían muy bien y había mucha química. Había mucha química, sí. Mucha química, y yo siempre lo voy a decir, pero no es que era algo de que estábamos enamorados. A lo mejor ella sí, no lo sé, yo nunca se lo pregunté. Porque mucha gente a veces me dice, no, acordé, ella estaba re enamorada de vos y no te diste cuenta. Pero tampoco me interesaba, no, porque yo ya te lo dije. Primero que nada, lo importante para mí en una relación era verse seguido. Yo ya la había visto una vez en persona, no era que la había visto cien veces y a lo mejor viste cuando te ves. ¿Te gustaba? No, 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 no me llegó a gustar. Pues neta, por el amor de Dios, la morrita está bonita, ¿cómo no? O sea, ¿no te gustaba? Pero te lo juro, pero acá gustar, yo te digo como que gustar como que estaba enamorado. Si me parecía linda ella, sí, pero gustar de que estaba enamorado jamás. O sea, nunca me pasó por la cabeza decirle para ser novio. Pero tampoco te hubiera disgustado en un momento dado, si ella te hubiera dicho algo. No, 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 o sea, no es que la cosa es disgustar o no. Nunca se me vino a la cabeza y nunca lo pensé y creo que es algo bastante importante eso para mí. Por la distancia, haz de cuenta, si es Juli Talleres. Irme a Córdoba, pero pensá bien, pensá bien cómo se creció mi vida. A ver, pero yo te voy a preguntar esto. Si Juli Talleres no hubiera sido Juli Talleres, hubiera sido Juli Buenos Aires y viviera en Buenos Aires. Y vivía en Buenos Aires. Y pero, bueno, y ahí la pregunta sería, o sea, ahí lo que tendría que haber pasado era verme con ella y si después de dos, tres, cuatro, cinco citas en persona te diría. Pero hubiera sido muy diferente entonces. Pero hubiera sido muy, no, obviamente hubiese sido muy diferente. O sea, igual la historia hubiera sido diferente. Por ejemplo, yo te digo, si yo viviera en Buenos Aires, aunque viviera tres años, no me cojo a la guzneta. Es muy diferente la historia. No, pero si hubiese visto en persona, hubiese ido a comer con ella, hubiese ido al cine, hubiese ido a lo que sea, mejor sí, hubiese sido recontra diferente. O sea, si tuviera una niña que sentías tú que era agradable, o sea, que pudo haber sido algo lindo. Sí, obviamente que era muy agradable y sigue siendo hoy por hoy, yo sigo hablando bastante con ella, por privado. Y me llevo muy, muy bien. Eso de que el novio le prohibió hablar contigo, ¿eso es una realidad o es una mentira? Eso no, 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 eso no es verdad, no lo sé. Bueno, yo lo escuché. Eso no lo sé, o sea, eso no lo sé. Si es verdad que a lo mejor al novio no le gustaba mucho, pero lo que pasó realmente era que cuando ella anunció que tenía novio, la cantidad de comentarios y mensajes que le mandaron, tanto al novio como a ella, eran muy dañinos y muy graves. Y preferís tu... Yo hablé con ella en privado y yo hablaba todos los días con ella y yo le digo, mirá, ¿a vos te jodas realmente? La primera semana me dijo, no, no me molesta la verdad, la primera semana, ¿viste? Hagamos un stream, yo no tengo problema, olvidate. Hicimos el stream del viernes y lo que fue mi chat, y lo que fue el chat de ella, contra ella, volviéndola, fue tanto que ella me escribe un mensaje y me dice que era demasiado, como lo estaban diciendo todos, y yo le digo, la verdad que tenés razón, coincido con vos, con lo que te están diciendo, paremos y no hagamos stream. ¿Qué viene ahí después? Mucha hipocresía de la gente. ¿Por qué yo pienso que un poco de la gente es buena? Porque la gente dice, ay, no haces stream más con ella, sos un gordo, porque estabas re enamorado, porque te gustaba, y ahora que tiene novio no le escribís más y no le hablas más. No, no es por mí, muchachos, es porque realmente es insostenible hablar con una persona y que la estén criticando por tener novio. Cuando yo nunca pensé en si ella tenía novio o no, y ella nunca me preguntaba, yo subía muchas historias con chicas, yo he subido con amigas del colegio, sobre todo en 2023 salía bastante con compañeras del colegio, con todo, y a mí nunca nadie me dijo nada. Entonces, yo pensé que no iba a pasar mucho, y bueno, ahí quedó. Entonces terminé con eso, para que no la jodan a ella, para que no la molesten, y yo con ella me llevo recontra bien, tipo, ella para mí es una genia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!